Hola que tal mi gente, hola que tal Redis, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les traigo una canción muy esperada también del álbum Los Dioses de Anuel AA y Ozuna que hasta el momento me ha dejado super pero super satisfecho, super impactado con los tremendos temazos que he escuchado. Si se han perdido alguna reacción de las que he hecho del álbum Los Dioses de Ozuna y Anuel, vayan a vérsela inmediatamente ya que ya he subido bastantes videos. Así que en el día de hoy les traigo Contra el Mundo. No sé de qué se tratará esta canción, no sé si es de amor o será obviamente dedicada al mundo. No lo sé cabrón pero voy a escucharla. Así que antes de empezar suscríbete, toca la campanita de notificaciones si eres nuevo, si nunca has visto alguno de mis videos y también obviamente deja un comentario que yo lo voy a estar revisando y voy a estar dándole corazón a los mejores comentarios. Así que no esperemos más y vámonos con Contra el Mundo de Ozuna y Anuel AA. No sé por qué pero algo me dice que puede ser una canción romántica cabrón. Como vemos tantos micrófonos por ahí, vemos unas luces por allá, vemos a Anuel AA, a Ozuna, ahí con guitarritas y toda la cosa. Algo me dice que esto puede ser romántico. En esta vida se ama y se sufre. ¡Wow! Ese inicio también me encantó. En esta vida se ama y se sufre. Sí, pero yo creo que se sufre más que se ama. ¿Qué dicen ustedes? ¿O se ama más que se sufre? ¿Ustedes han sufrido más que amado o han amado más que sufrido? Déjenlo en los comentarios. Quiero saberlo. No lo dejes que te cure. ¡Oh! Nuestras ganas se deben mezclar, incluso dejar de imaginar. ¡Wow! ¡Wow! Nuestras ganas se deben mezclar, incluso dejar de imaginar. O sea, ¿para qué vamos a tenernos en nuestra mente si podemos besarnos de frente? Podemos estar juntos, podemos juntar nuestra piel, podemos de una vez por todas conocernos o estar ahí besándonos. ¡Cabrón, cabrón, cabrón! Tanto que te la imaginas. Ten valor y anda donde esa chica y dile que la amas. Lo que será, a mí me da igual. Si somos tú y yo contra el mundo. ¡Qué romántico! Pero qué romántico. Somos tú y yo contra el mundo. ¡Wow! Podría ser una canción dedicada a esas parejas que quizás no pueden ser felices, que quizás quieren seguir adelante, pero obviamente la familia no quiere, se opone. O hay gente que se opone a su relación. ¡Wow, hermano! Esto está durísimo. ¡Qué hermosa la canción! ¡Qué bonita la canción! Yo no sé, yo no sé, pero esto va dedicado sinceramente a esas personas, a las que dije anteriormente. Dedíquenla, sinceramente. Si ustedes están pasando por algo así, dediquen esta canción. Yo creo que está súper bien hecha, sinceramente. Ozuna está cantando con el corazón. Aún no hemos escuchado a Noel Doblea, pero hasta el momento lo que he escuchado de Ozuna... ¡Wow! Es una película, una movie. ¡Eso! Así se habla, cabrón. Que se mueran de envidia. Bota todo lo malo. Bota toda la basura que te critica. Bota todo el mal. Si ellos están en contra de tu relación, que se vayan al carajo. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes seguir adelante cuando tú quieras. ¿Por qué te dejas llevar por esas personas, sinceramente? Siempre mía lo dicen los ojos en tu rostro. ¡Oye! La canción era mejor que yo todos los otros. Agua y aceite, la reina se enamoró de un monstruo. ¡Uuuu! Agua y aceite, la reina se enamoró de un monstruo. ¿Qué quiere decir eso? Puede que Noel Doblea sea el malo y la chica sea la buena. Puede que Noel Doblea, obviamente, sea de diferente clase social y ella sea de otra clase social. Yo estoy dando ejemplos, simplemente, de la vida cotidiana de cada persona en el mundo. Todos somos diferentes, todos tenemos diferentes vidas, ¿ok? Y si reflejas este video con la vida real, puede que sea así. Puede que los cabrones sean muy diferentes. No ser parables como la muerte y la vida, tú eres la que me levanta en todas mis caídas. Sé que soy loco y a veces te tengo confundida. Pero mira lo que está diciendo. ¿Estás escuchando lo que está diciendo Noel Doblea? Tú me levantas. Mira, por favor. Mira, por favor. De todas las caídas. O sea que el cabrón cuando está mal, cuando el cabrón se siente triste, ella está. Cuando el cabrón necesita a alguien, ella está. Cuando el cabrón realmente necesita un apoyo, ella está. O sea, hermano, hay amor aquí. Pero nuestra paz es más real que la de las naciones unidas. Tú eres mi principio y mi final. Si eres viejo, tú eres la que a mí me vas a cuidar y tú. Pero el cabrón, pero qué romántico. Noel Doblea realmente está sacando el corazón hacia afuera. Un rey, un Camila. Este cabrón realmente tenía... A este tenían que haberlo puesto en el Titanic. A los Leonardo DiCaprio, hermano. Qué romántico, hermano. Yo dedicaría esta canción. Las imperfecciones son perfectas, no te sientas mal. Te ves hermosa hasta cuando empiezas a llorar. Y cuando me mueras, mi hijo va a ser tu consuelo. Y cuando quieras volver... Eso es amor, sinceramente. Eso es amor. Eso es cantar con el corazón. Me imagino que Noel Doblea se tiene que haber inspirado en Karol G al hacer esta canción. Si los cabrones se ven tan enamorados. Los cabrones se ven tan bien. Realmente son tan hermosos los bebecitos, ¿o no? Yo opino eso, cabrón. No sé qué opinas tú. Amén. Recuerda que hay ángeles que nos cuidan y ese voy a hacer yo el día que me toque mi partida. No, pero no hables de muerte, Noel Doblea. No queremos tristeza. Pero aún así el cabrón sabe hacerla. Porque le dijo, si tú quieres pensar en mí, mira al cielo. Mira al cielo, cabrón. ¿Por qué? ¿Acaso te vas a morir, Noel? No hables de muerte. Después, anteriormente a eso también dijo. Si es que yo me muero, ella va a estar ahí. O si yo soy viejo, ella va a estar ahí conmigo hasta viejito. ¡Hermano! ¿Por qué? ¿Por qué la chica botó el micrófono? ¿Qué está pasando aquí? ¿La están interpretando como una mujer que está sola? ¿Que se alejó de esa persona? ¿Por qué quizá ella se siente frustrada porque él no está con ella? ¿Puede ser? No lo sé. ¡Guau! Me estoy enfocando en todo, hermano. Pero lo que es esta canción de principio y final es algo muy sati y romántico. Está muy dura esta canción. Y esa parte también me gustó la de Anuel Doble A cuando dice En este mundo de mentiras, tú eres la real. ¡Guau! 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 No sé quién habrá escrito esta canción. Me imagino que Anuel Doble A conoce una, pero esa parte de Anuel me gustó mucho. Me gustó demasiado, se lo juro, de verdad. Esta es una de mis favoritas también de este álbum, Los Dioses. Depuran todo lo que opinen, si somos tú y yo contra el mundo. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita la canción! Voy a estar leyendo los comentarios también de la gente que ha dejado aquí en el video de Contra el Mundo porque me imagino que más de uno tiene que haber pensado lo que yo pienso. Que realmente aquí se dedicaron a hacer esta canción, la hicieron con tiempo y no la hicieron al lote como todas las canciones. De verdad que acá los compositores que hicieron esto deberían llevarse el premio de Mejor Compositor del Año. No haremos todo lo que dicen. Si somos tú y yo contra el mundo. Bueno, el coro de Anuel y el coro de Osuna son súper diferentes. Osuna tiene la voz un poquito más fina, Anuel un poquito más ronca. Pero aún así los cabrones supieron hacerla, supieron dar lo mejor de ellos en este tema. Bueno, voy a adelantarlo un poquito ya que están repitiendo el mismo coro. La adelanto simplemente para que no me bloqueen este video, mi gente, para que no piensen mal. Simplemente para que no me lo bloqueen, ¿ok? Que se pudra toda la mierda que opinen mal de uno. Si ellos no pueden ser felices, busquen su felicidad, pero no destruyan la felicidad de otras personas. Simplemente eso es lo que yo digo. Qué duro este tema. Qué duro el tema, mi gente. Llegaríamos hasta aquí con esta reacción. Quiero leer un poquito los comentarios de esta canción. Qué brutal suenan estos dos juntos, dicen. Seguimos escuchando estas joyas. Que se mueran de envidia a los que no crean. Repórtense los que están antes de 10 millones. Tú y yo contra el mundo. En este mundo de mentiras tú eres lo real. La frase del año, cabrón. Me gustó mucho. Estos son los años que va a durar este éxito. 142. En este mundo de mentiras tú eres lo real. La mejor parte, cabrón. No se los digo. Me encantó esta canción. El que se detenga a ver este comentario es una gran persona. Ojalá nunca le agarre el COVID-19. Y nunca le falte comida y techo. Qué bonito ese comentario. Tú eres lo único que me gusta de mí. Frase de la canción. Se acaba de paralizar YouTube. Anuel Duvray es una de los dioses. ¿Ya se la dedicaron a su pareja? ¿O solo yo lo hice? Realmente sí, cabrón. Yo también la voy a dedicar. Es una canción para dedicar. Está muy hermosa. Un minuto de silencio por los que no han escuchado esta joyita. Siempre supe que iba a volver al género demasiado talento. Esta canción tiene tantos sentimientos. Somos tú y yo contra el mundo. Joder. Bad Bunny, el mundo es mío. Anuel Yosuna, contra el mundo. Literalmente el 99% de las personas ignoran este mensaje. Dios guarde a tu familia, a ti y a toda enfermedad. Amén. Qué bonita la canción. Realmente es Anuel Yosuna. Les doy un aplauso. Los compositores del año, cabrón. Qué hermosa esta canción. Así que mi gente, espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte a este canal y tocar la campanita de notificaciones. Que te avisaré inmediatamente cuando suba un próximo video. Si quieres que te salude en mi cuenta de Instagram. Anda, sígueme. Deja un comentario en la última foto que he subido. Y te estaré saludando para un próximo video. Nos estaremos viendo muy pronto. Muchas gracias. Adiós, ready. Adiós.